Está raro eso que ya no le guste la compañía de Toconce, ¿a usted le gustaba que la compañía viera acá? No sabe usted. Por eso yo dije, pero preguntar a doña Leona porque yo no sé sobre eso, pero me contaron de que usted tiene un medio hermano. Yo dije, no sé la verdad, no sé, dije yo, porque no sé si ella tendrá un medio hermano. Dice que él la venía a ver antes y ahora ya no viene. Eso me dijeron a mí, yo no sé si sea verdad o sea mentira. Eso me dijeron. Entonces dije, bueno, la única que me puede responder la duda, quitar la duda es doña Leona, porque pues ella es familiar, ¿verdad? Si es así. Entonces, eso fue lo que me dijeron. ¿Ya lo vieron? ¿Qué onda dijo usted? Unas señoras de por acá me dijeron de que usted tenía un... ¿Tal tope? No, me dijeron de que usted tenía un medio hermano. Que usted sí lo conocía porque antes la venía a ver, dice. Que antes la venía a ver. Pero que ahora no... Como las personas saben, ¿no? No, no sé. Yo puedo estar preguntando. Pero sí sabe usted que él es medio hermano. Ni sé yo. Es que no son hijos por el mismo papá, pero quizás sí por la misma mamá. ¿O no son hijos de la misma mamá? No sé. Yo hago la pregunta lo que te digo. Pero si son de ese mismo papá. A mí no me preguntás que yo no sé nada. Yo no sé nada. No, yo preguntándole nomás para... No sé nada. Yo solo sé, tengo a mis amigas mujeres y por ahí lejos. ¿Por qué me dijeron que aparte de su hermano que falleció? Las mujeres que no me conozcan, eso es lo que me hablen a mí. No, yo le pregunto por qué. A un favor, ellos lo hacen. Mira, hoy le traje su pollo. Esto fue lo que me pidió, ¿verdad? Me arden los cielos. Y las papas fritas. Mira, ya le echaste la tapadera ahí. Pero es que esa tapadera me la voy a llevar. Se regó. No sé qué regan la gente y cuando yo le lavo, es pum, sale ahí. Pero cambia lo de traste, pues. Cuando yo le lavo, es pum, sale ahí. Sí, pero solo cambia el traste. Pero cambia lo de traste porque el traste me lo voy a llevar. El traste no lo vamos a llevar. Porque el traste me sirve a mí. Son las papas fritas y el pollo. Y cómo hablas, las cosas me sirve a mí. Y me dijiste, así está la jabón. No, pero no soy loca, no bueno. Sí, cuando la palabra dice, señora, regálme eso. Entonces yo voy a contestar si se puede llevar o no. Entonces yo no, porque eso no hay medio. Ahí queda. Camilo, pues, ¿no se va a mostear la comida? Así me viene. Porque el pollo, pero lo tapa por eso. No, se va a jalar y se va. Tápelo, pues, porque el pollo jala mucha mosca. No lo voy a dejar destapado. Esa mi tapadera me la voy a llevar yo, por eso no se la di. No, pues, pero usted tiene que lavar. Ah, pero eso yo lo lavo en la casa. Eso no se preocupe. La tabla, la chup. Ah, vaya, pero el traste ese yo lo lavo en la casa. Usted no se preocupe. Ah, bueno. Usted no se preocupe que el traste yo lo lavo en la casa. Yo lavo el traste en la casa, así que no se preocupe. Permiso. Mire, su ángel se cayó. Su, su jesucito. Los gatos se suben a la mesa, ¿verdad? Ahí están acostados los dos. Bien cómodos están ahí los dos. Entonces, el agua que está soltando es el sudor de lo caliente que venía. Ah, ¿tiene agua en la casa? No, pero o sea, lo húmedo que usted ve ahí es el sudor. No, no, la gana. Porque venía caliente. Entonces, también, también eso es lo que, lo que está botando. Eso es lo que yo quiero. Entonces, el que lo llevó a otra gente, le puede hablar en teléfono. Lo pueden venir a dejar porque las mayas está acá. Bueno. Porque las mayas, él lo compró y lo mandó a hacer. Y estuviera yo, era mía. Doña Leona, ¿y el otro traste que es igual a este? Que se me pierda, por lo menos yo te perdono. Es mil. Pero no es mil. Doña Leona. Bueno, yo estoy hablando por eso. ¿Y el otro traste que es igual a este? Muchas gracias por el traste. Bueno, ¿y el otro traste que es igual a este? Ahí está. ¿Ya no lo usa para guardar su comida? Es que tengo ocupada el tapajado. El traste con agua. No, lo tengo así en tapada del guacalito. Hay más que le quiera. ¿La tapadera del traste usa? Sí, pues. ¿Para tapar el guacalito? Sí. Ah, por eso. ¿Y eso sí come usted? ¿Las papas fritas y el pollo? Sí puede ser que traje esto una vez. Ajá. ¿Eso sí le gusta? Sí. Ah, bueno. Está bien entonces. Eso es. Un poquito de cáscara. Ahí lo voy a llevar. ¿De cáscara? ¿De verduras? Sí. Demela pues, me voy a llevar la basura. ¿Y dónde echar? Es mucho. Échamela aquí en el traste. ¿Por qué? Claro, vamos. ¿Por qué? Si el traste se va a lavar. No. No. No quiere usted. Yo le voy a echar que ese bol se me enví. ¿De quién es ese sabor? Yo le voy a tumbar la droga. Si usted lo hiero, se lo va a tomar al diar. No, no te doy. ¿No me va a dar la basura? No. Bueno, está bien. Es que lo tengo que juntar más. ¿Tiene que juntar más basura? Yo ahí lo voy a echar. Si se juntar más. Ahorita es un poquito y el bolsa es grande. Ah, bueno. ¿La bolsa está muy grande? Sí, pues lo voy a tirar a la droga y ya no. Ah, bueno. Yo lo voy a guardar ahí para que se junde más y le voy a echar. Esos gatos solo salen a cansarse ahí entre tantas brincaderas y que se suben y luego se vienen a acostar a la cama. Puros bebés. Tienen sueño. ¿Tienen sueño, pues? ¿Y ahí duermen en la noche con usted? No. ¿Otro lado quedan? ¿En otro lado quedan? ¿En dónde es donde? ¿A dónde quedan? Bueno, ya la encitaba, me voy. Ha sido un gusto venirla a ver y saber de que está bien. Entonces. Ha sido un gusto. Se cuida, ¿oyó? Bueno. Que pase bonito día. Ahí la vengo a ver mañana. Ahí le traigo. Mañana le voy a traer su comida. Igual. Sí. Por eso, ¿cómo hace eso hoy? Por el pez igual. Sí, igual. ¿Lo mismo quiere? Papas fritas y pollo. Sí. Pero sí se lo va a comer, ¿verdad? Sí, él sí está. No se lo va a estar tirando. No tiene otra cosa. Escúcheme. Y el tucón ya no apareció. Ya no. Ya no. Tal vez pasó algo y se lo vendió el dueño. No creo. ¿Será que se murió el tucón? Debe. ¿Vendido o no creo? ¿Será que está enfermo? ¿Vendió el dueño? No, no creo que lo haya vendido. Bien. Como no se está, ¿eh? Bueno. Qué raro que no haya aparecido el tucón todavía. Está bueno. Porque siempre venía por comida. Está bueno, es que ya no viene. ¿Por qué? ¿Ya no le gusta a usted la compañía del tucón? Está raro eso que ya no le guste la compañía del tucón. Si a usted le gustaba que el tucón estuviera acá. Solo robó comida. Y yo estaba conmigo. Estaba conmigo y yo le da peino. Yo su... Su masticado. Qué raro que ahora... Pero eso fue hace tiempo, ¿no? No me gusta a mí que haces. Qué raro entonces. Viene ahí sola a golpearme al gato. ¿A la marina? No. ¿Al otro, el que murió? Sí, pues se fue en el pozo. No, así está. No solo que buen gato come... Come buen... Come animales, ¿verdad? Come ratas. Y ahora ya no lo tengo. Sí, pues... Bueno, doña León. ¿Ya me voy entonces? Yo al ver que lo tengo encargada, ya no viene. Solo es. Nunca. Bueno, doña León. Ya me voy entonces. Buen amigos y buena amistad. Buen amistad. Ya no vuelve a... Ya no volvió. Ya no vuelve a ver más. ¿Sabes? Estaba muy ocupado. Sí, bien trabajo. Ajá. Y en lo que yo es que las personas también se ocupan. Tienen mucho que hacer. No, no sé. Pero ya... Sí, ya sé cuáles son. ¿Así chiquita? ¿Dónde venden eso? Ahí en el mercado. Yo he visto. Cuando le compré esas, vi de esas. Pero... Mejor traemos lo que... Lo que hace es que... Ustedes no es grande. Es chiquita. Ajá. Yo quiero grande porque la playera es grande. Baja, Leona. Ya me voy entonces. Se cuida. Que pase bonito día. Ahí la vengo a ver mañana. Me alegro de que esté bien, ¿oyó? Se cuida. Pase bonito día. Me alegro de que esté bien. ¿Sí? Ahí la venimos a ver mañana, ¿sí? Y vamos a platicar otro ratito mañana. ¿Sí? Esas... Esas veces se lo van a quitar ahí. ¿Quién se la va a quitar? No sé dónde van a poner. ¿Y quién se la va a quitar? Con Toy Sturro también. Yo le dije a usted que íbamos a cambiar la mesa la otra vez. Que íbamos a poner una mesa más bajita. Para que usted pudiera cocinar. Y hay que ponérsela como más para acá, ¿ven? No. Así está bueno. Sí. Y no dice usted que se la van a cambiar, pues. No. Solo van a quitarse. Bueno, otra vez. Ah, vaya. Esa es una mesa más bajita. Así está. Y se dejan sus adoquines ahí, pero tal vez otra mesa más bajita. No, así está. Vaya pues, está buenísimo. Bueno, ya me voy y se cuida. Que pase bonito día. ¿Sí? La queremos mucho. Ahí la venimos a ver mañana, ¿sí? Va, Aña Leona. Va, Aña Leona. Te voy a decir una palabra ahorita. ¿Dónde se encuentra esas bolsas que tengo yo? ¿Qué bolsas? ¿Usted no quiere que me vaya? Ya me di cuenta, Aña Leona. Esta bolsa, ¿dónde se encuentra esa? Ay, esa, a ver, tendríamos que buscarla. Yo quiero mía, es que yo solo estoy ocupando también. ¿Quiero ver? Muestra vez. ¿Cómo van a llevar? Ah, va. Déjeme, se le va a buscar una. Yo estoy haciendo chute de hacer auxilio para acumularme algo ahí, pero... Ah, va. Sí. Va, pues, Doña Leona. Le vamos a buscar una. Y el termo nuevo que te di. Es que termo usted tiene ese y no ha encontrado de los otros. Ya no hay de los mismos allá donde compré ese. Por eso no le he traído. Con sí me voy igual. Pero que lleven a vender porque todavía no han llevado. ¿Dónde lo compraste? Allá en Mazate. Ah. ¿Sí? Va. Ahí cuando hayan más termo yo le traigo, ¿sí? Bueno. Va, Doña Leona. Va, pues, Doña Leona. Se cuida, se cuida. Bueno.